El encuentro de dos mundos La ciencia y el arte se han unido para mirar juntos a la Antártica y seguir estableciendo las bases para la creación de una identidad vinculada al continente blanco Bueno, para mí en el fondo estamos hablando de dos grupos humanos que se han dedicado por caminos distintos al mismo tema que es la reconstrucción de la realidad Los científicos hemos creado toda una estructura mental y que la hemos tratado de prolongar en el tiempo para entender el mundo que nos rodea pero obviamente los artistas tienen más de desarrollar algunas facetas algunas percepciones obviamente que no están netamente relacionadas con el mundo de lo medible o lo pesable Entonces de ahí viene esta conjunción, este acercamiento y este encuentro que es como igual que las manos de Miguel Ángel que se tocan cuando hicimos algún ejemplo este de Sudamérica y Antártica tocándose esto también es un punto de encuentro entre dos mundos que tradicionalmente están disociados de la sociedad que son el mundo científico y el mundo del arte Entonces, si juntamos estas dos percepciones de la realidad quizás podamos acercarnos un poco más a una idea más, no solamente racional sino que emocional de lo que es nuestra realidad, nuestro entorno y que en el caso del tema Antártico es una realidad que en Punta Arenas es muy sensible El Consejo de la Cultura y las Artes a través del programa Sello Regional y el Instituto Antártico Chileno INACH desarrollarán de manera conjunta un taller denominado Taller Coloane 2012 Se trata de programa piloto que honra al escritor Francisco Coloane quien participó en la primera expedición chilena a la Antártica en 1947 e introdujo este continente al imaginario artístico nacional El hecho de articular y también conversar con los científicos y explicarles un poco nuestros procesos porque vuelvo a ver una parte que nosotros vamos a hacer una pequeña presentación de los procesos creativos de cada autor lo de Andrea Araneda, de la Marcela Arcaíno, Cristian Zitonich y el trabajo mío Entonces pienso que esa exposición, igual de nuestros procesos desde el arte va a ser interesante porque va a permitir que el mundo de la ciencia pueda conocer que hay mucha relación, como se mencionaba también, entre lo que hacemos nosotros y la parte de investigación, los estudios, ensayos que son parte también de un resultado de obra Taller Coloane, un espacio de reflexión en el que expondrán artistas y científicos con experiencias en el continente blanco Fue presentado este jueves y se realizará el próximo solsticio de invierno el jueves 21 de junio a las 15 horas en el Salón Principal del Inach Desde el Consejo nos gustaría muchísimo invitar a toda la comunidad a este primer taller que se llama Coloane Es un taller donde han participado artistas y científicos del Instituto Antártico Chileno investigando, reflexionando, conociendo los trabajos tanto de unos como de otros para poder así transmitirle luego a la comunidad los artistas a través de sus obras contenido sobre la Antártica Este taller lo que busca es hacer público, contarle a la comunidad por lo tanto invito a todas las personas que les interesen los temas de arte los temas de la Antártica a participar y escuchar estas reflexiones y conocer cuál ha sido el desarrollo de este taller Antártico Está dirigido a representantes del mundo de las artes y la cultura a nivel local actores del sector turístico, de la educación, centros de investigación representantes del mundo productivo y del Estado La inscripción es gratuita y se puede hacer directamente a través del sitio electrónico www.inach.cl o llamando al número de teléfono Gobierno de Chile 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 Gracias.